Bienvenidos al sorteo número 6214 de Cafeterito Noche para hoy sábado 9 de julio nos acompañan los delegados de apostar en lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compre tu raspa y listo en todo el eje cafetero los puntos a apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquieren en apostar su suerte y facilísimo, muy atentos número ganador. 0 9 0 5 0905 Delegado por favor me confirma si este resultado es correcto Resultado es correcto Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Finlandia, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar